Y como todas las semanas les propongo que veamos primero el informe y luego lo comentamos junto a Pacho. Si la primera ciudad del territorio argentino, Santiago del Estero, tuvo por fundadora don Francisco de Aguirre en la mitad del siglo XVI, la provincia santiagueña fue creada por don Juan Felipe Ibarra durante la segunda década del XIX. Ibarra había sido guerrero de la independencia y como tal había sufrido las derrotas de Huaquí y Cipe Cipe y había gozado de las victorias de Tucumán y Salta. Cuando su tierra se hizo provincia, los santiagueños se encontraron en este gaucho de Matará al hombre que había de guiar sus destinos por décadas. El gobierno de Rivadavia le hizo la guerra. Entre un combate y otro recibió la visita del diputado Tezano Spinto, que le llevaba a la constitución unitaria aprobada por sus enemigos. El visitante se quejó del gobernador que lo había recibido en calzoncillos y con vincha en la cabeza, y que le devolvieran la constitución sin leerla, junto con los recibos de los fondos con que Rivadavia financiaba al ejército unitario. Más adelante sufrió la invasión de las huestes del Manco Paz a través del coronel Román Dehesa. Pero Ibarra volvió y sumó la provincia al pacto federal que daría origen a la Confederación Argentina. Durante la guerra colonial contra Francia, el caudillo dio refugio al traidor Domingo Cuyen pese a los pedidos de Rosas para que se lo entregara. Sin embargo, la paciente tarea epistolar de Rosas y la retirada de los invasores lo decidieron. Desde entonces, fue puntual de la argentinidad en el noroeste, hasta su muerte en 1851. Pacho, ¿por qué se lo conoce tan poco a Felipe Ibarra? Porque se conoce poco en general los caudillos provinciales, que eran los jefes populares que se oponían al proyecto unitario, centralista, extranjerizante, oligárquico de Buenos Aires. Y como finalmente es este el proyecto que se impone, cuando escriben la historia, los disminuyen, los oscurecen. Hoy estábamos hablando de Jujuy. Jujuy es una ciudad de gran importancia en toda la gesta histórica. Hace poco tiempo estábamos hablando del exodo jujeño y de otros personajes de Jujuy. Y Ibarra es un gran caudillo, más de la zona de noroeste o oeste, o sea que un gran caudillo que tuvo una... Es interesante esa anécdota que cuenta, ¿no? Cuanto el delegado de Rivadavia... Que llama mucho la atención con la vincha y los calzoncillos. Pero vos alguna vez has aceptado a la hora de la siesta en Santiago del Estero. No, no tuve el gusto. Yo te diría que la vestimenta más lógica era esa y no el empaque de Levita, de este personajón de Buenos Aires que había... No era personal, digamos. Hay que imaginárselo a tipo este de Levita en plena siesta hacia Anteguena. Y lo que Ibarra le quería expresar era su rechazo a esa constitución. ¿Por qué la rechazan la constitución? La rechazan porque es una constitución que Rivadavia ha hecho a la medida de los intereses de Buenos Aires. Es una constitución donde establece claramente el predominio de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Es una constitución que es casi monárquica, deja abierta la posibilidad por ahí de que venga algún príncipe europeo a regir en Buenos Aires. Es una constitución que lo consagra a sí mismo como presidente. Es una constitución que de ninguna manera puede satisfacer los intereses provinciales, que son justamente la insatisfacción de esos intereses que son los que han generado la aparición de los caudillos, ¿no es cierto? ¿Y Cuyen? Esa es otra historia interesante. Cuyen era un pariente muy próximo de Stanislao López, cuando Stanislao López era otro gran caudillo, ¿no es cierto? Gobernador de Santa Fe enferma. Este ocupa su lugar como hombre fuerte de la provincia de Santa Fe. Mientras Buenos Aires sufría el bloqueo de la Armada Francisa, en 1838, que fue también un tema bastante borrado en esta historia, cuya favorecía la invasión de los barcos franceses. Inclusive trataba de convencer al resto de las provincias que el tema era un tema solamente porteño, que no debía interesar a las provincias, con la gran furia de Rosas, y cuando Rosas estaba furioso era de temer. Entonces, cuando es derrotado por las fuerzas de Rosas, huye hacia Santiago del Estero, donde está Ibarra, y donde Ibarra podría decirse que le debía algún favor, que en otro momento Cuyen lo había protegido a Ibarra. Y entonces, durante unos meses, pasa ahí en Santiago del Estero, y Rosas le reclama permanentemente a Ibarra, que, bueno, quiere castigar a este hombre. Entonces hay una anécdota de un día que le invita a Ibarra a Cuyen a almorzar, almuerzan y al final le dice, póngase media de lana gruesas, porque le voy a poner dos grillos en las piernas para mandarlo a Buenos Aires. Y lo mando a Buenos Aires, bueno, eran tiempos donde imperaba la violencia, esa cosa de Buenos Aires, efectivamente, en el camino a Buenos Aires, Cuyen es ejecutado. Gracias, Pacho. No, por favor. Sí, muchas gracias por dejar ubicado, por lo menos en el pensamiento nuestro, en un nuevo lugar, a caudillos tan importantes como Felipe Ibarra. Felipe, ten en cuenta que Dorrego, gran Dorrego, es representante de la legislatura de Buenos Aires de Felipe Ibarra. Él es representante de Santiago del Estero, o sea, por eso él se gana la muerte, digamos, porque ahí en Buenos Aires está representando los intereses provinciales y los intereses populares. Y eso, bueno, lo pagó con su vida, ¿no? Gracias, Pacho. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!